Hola, hoy te enseñaré cómo pintar unos tenis Converse con la técnica de Action Painting, Dripping, de expresionismo abstracto. Los materiales que ocuparemos serán tenis blancos, cinta masking, tijeras, una bolsa de plástico, pintura acrílica, diversos colores, y un pincel largo. Necesitamos cortar la bolsa en tiras largas, necesitaremos para esto la cinta masking. Esto más que nada es para cubrir el área de plástico de los tenis, con la cinta y las tiras de la bolsa. Esto va a permitir que nuestros tenis no se manchen del área de plástico, y solo se pinta el área de la tela. También deberemos cubrir la marca del tenis con una cinta, aquí. Necesitaremos una bolsa de plástico grande para poder cubrir el piso, ya que podremos mancharlo. Y para que no se manche el tenis en el interior, colocamos bolsas de plástico hechas bolitas. Necesitamos sacar un poco la lengua para que pueda quedar muy bien pintado el tenis, en su totalidad. Empezaré con la pintura acrílica azul, ustedes pueden empezar con la que quieran. Yo utilicé esta para tener un fondo oscuro, a mí me gusta el color azul en especial. Uno de los consejos que les doy es que puedan sumergir completamente el pincel dentro del recipiente, ya que de esta manera podemos obtener mayor cantidad de pintura. Y es hora que pueda salir la pintura directamente hacia el tenis, a una distancia que podamos cubrirla aproximadamente unos 10 centímetros. Depende de donde dirijamos la pintura, ya que la mayor cantidad de pintura irá a parar al principio. Hacemos un trazo irregular, se puede decir, hacia donde dirijamos el pincel. Si queremos hacerle algunos detalles con poca pintura, podemos hacer boteo también con poca pintura. Metemos el pincel un poco solamente al recipiente. Utilicé después del azul el color rojo. Decidí adelantar el video, ya que si duramos algunos minutos más. Y preferí no hacerlo en tiempo real. Aproximadamente para poder pintar unos tenis durará una media hora. Posteriormente el color azul, celeste o cielo. No importa que arrojemos los colores acrílicos uno sobre el otro, ya que no se mezclan entre sí. Puede quedar uno sobre el otro sin necesidad de que puedan resultar mezclados. Un consejo que podría darles sería que la consistencia de la pintura no sea tan espesa. Ya que eso nos crearía una cantidad muy grande de pintura en el trazo. Sería una plasta de pintura en exceso y no podríamos hacer lo que son las líneas. Decidí posteriormente utilizar el color negro. Estos colores me gustan bastante. Luego utilizaré el blanco posteriormente. Eso es para darle, para que el blanco en el fondo no quede, se puede decir resagado. Igualmente ustedes se van a dar cuenta que repite el proceso de la misma técnica. Y utilizo los mismos colores que utilicé antes, es decir el azul al principio. Esta técnica me gusta mucho, el pintor Jackson Pollock. Es un pintor estadounidense. Y fue la figura principal dentro del expresionismo abstracto. Fue la persona que utilizó esta técnica. Se llama action painting o pintura de acción. Quiere decir que interactuamos con la pintura. Hay movimiento. Se le conoce también como dripping o técnica por goteo. Jackson Pollock usó nuevos materiales, pintura industrial. Él aplicaba con tubos, trapos, barras y abandonó el uso del caballete y el pincel. Le extendió una tela en el piso, moviéndose alrededor de ella, salpicando la pintura sin tener contacto con la superficie. Le permitía una conexión directa del pensamiento y la acción del artista. Su composición no presenta sentido espacial, no existe una arriba, abajo. Crea una estructura global, alejada de la composición tradicional. Creó la estética de la acción. Él nos da un consejo en la técnica que él utiliza. A todos nosotros como pintores nos dice que vale la pena arriesgarse. A echar a perder un cuadro para expresar una forma diferente. Se basó muchísimo en una de las pinturas primitivas de los norteamericanos. Él utilizó mucho lo que fue el misticismo. Aquí esta técnica nos enseña que el pintor en sí se conecta directamente con el lienzo. Y no hay algo planificado en sí. Es algo espontáneo. Aquí terminé de aplicar la pintura en el procedimiento dos veces. Posteriormente dejamos secar los tenis aproximadamente unas tres horas. Para que puedan secarse bien en un lugar con ventilación. Posteriormente retiramos la cinta con las tiras de plástico. Que cubría el área donde no estaba la tela. Puede quedar una capa espesa de pintura. Ya que es bastante pintura la que pusimos. Una recomendación que les doy es que al momento de pintar los tenis. Puedan separar un tenis del otro. Pueden ser retirados para que la pintura pueda distribuirse perfectamente uno del otro. Y al no quedar los tenis cerca puedan pintarse bien. Aquí estoy mostrando como quedaron. Para poder quitar de los ojales la parte donde van las agujetas. No es muy difícil quitarlo. De hecho podemos quitarle de la pintura de los ojales. Solamente raspándole con la uña o algún metal. También quitamos la cinta de la lengüeta. Esto es para protegerla. Que quede más estético el área de pintura. Para que la etiqueta no se manche. Y posteriormente mostraré unas fotos de cómo quedaron los tenis. Aquí estoy más que nada mostrándolos completamente. Para que se den cuenta cómo quedaron. Digo, es una manera de modificar los tenis. Y que no sean tan monótonos. Mucha gente critica el uso de los tenis blancos cómodos. Y decidí yo aplicar esta técnica del dripping. O técnica del action penting. Por medio de este artista. Jackson Pollock. Expresionismo abstracto. Me gusta mucho cómo pintó. Y decidí aplicarlo en mis tenis. Y esa es una muestra. Si te gustó, dale like. O comparte con los amigos para que puedan hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!